Hola amigos, espero se encuentren muy muy bien, bueno bienvenidos a los nuevos suscriptores y si todavía no estás familiarizado con los temas que trato en el canal todo lo que tenga que ver con lucir más joven sin cirugía porque amigas, amigos, si se puede yo lo he dicho ya en muchos de los videos y me siento muy orgullosa de la edad que tengo, 54 años y con propiedad les digo que allá afuera hay muchísimos productos que nos ayudan a lucir más joven que la piel luzca más fresca, más lozana, más jugosita, saludable, en fin no solamente productos, bueno abajo yo les voy a dejar un enlace con una lista de reproducción con todos los videos, diferentes temas que nos van a ayudar a lucir más joven y hoy les voy a compartir, muchos de ustedes últimamente me han pedido Alicia comparte tu lista actualizada o colección de perfumes y yo las complazco así que hoy vamos a estar mostrándoles cuáles son los perfumes de hecho de esta colección hay perfumes de Ale y hay perfumes míos así que abarca para todas, como decir, todos los gustos y todas las edades para muchachas jóvenes, para muchachas más mayorcitas ojo, ninguna de estas fragancias huele a viejita, muy importante así que si quieres saber cuáles son esos perfumes que nos encantan sigue viendo el video ok amigos, antes de comenzar el video quiero acotar que todos estos perfumes son de diseñadores por alguna razón no logramos conectar con las fragancias de celebridades o me parecen muy dulces o me parecen, no sé, prefiero las fragancias clásicas que considero son de diseñadores así que bueno, dicho esto voy a comenzar este es un perfume que básicamente recién ha salido al mercado como dicen, todavía está calientico, recién salido del horno y es de Chloe aquí les voy colocando los nombres y no se me vayan a confundir con Chloe Kardashian, por favor, no esta fragancia es súper, es una combinación de sexy con clásico es la fragancia que, wow, es picantosa si tienes la oportunidad de oler esta fragancia hazlo porque realmente es, como te digo, es la combinación de muy sexy pero a la vez es muy clásica, elegante entonces tiene como que lo mejor de los dos mundos wow, este es el tipo de fragancia que cuando vas caminando la gente dice, wow, que perfume tan clásico que perfume tan... ustedes saben bueno, y este recién lo obtuvimos Ale y yo te digo, es para personas jóvenes, para personas mayores es... yo no lo... yo no lo describiría como una edad específica simplemente lo describiría como un perfume sexy y clásico así que vamos con el siguiente el siguiente perfume es uno de esos que es clásico y a pesar que pasen los años seguirá siendo un clásico y es de Chanel Coco Mademoiselle este perfume es... wow, es suave pero a la vez es clásico es ese tipo de perfume que nunca te vas a cansar de usarlo y es ese tipo de perfume que nunca te va a dejar mal o sea, te sirve para dar un regalo te sirve para regalártelo a ti misma va para todas las edades desde muchachas jóvenes, mujeres digamos, ejecutivas pero de esas mujeres que son seguras de sí mismas no es un perfume fuerte, fuerte no, 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 al contrario eso es una de las cosas que más me gusta que es un perfume suave como floral pero lo puedes usar durante el día ay, es... es un clásico Coco Mademoiselle espectacular vamos con el siguiente otro perfume que me encanta es de Carolina Herrera este perfume es más dirigido para esas muchachas jóvenes que les gusta la fiesta ya con el diseño del perfume ya te podrás dar cuenta es un perfume que yo diría que es como picantoso es de fiesta es de esas muchachas que les gusta bailar que les gusta salir que tienen ese espíritu joven lo pueden usar también personas mayores ¿por qué no? pero yo pienso que es... es para muchachas jóvenes se llama Good Girl muy, muy, muy bueno el siguiente perfume es un regalo que le hicimos a Ale en Navidad creo que fue el año pasado o antepasado no me acuerdo muy bien y... eh... cuando Ale abrió la caja la presentación es espectacular es que fíjense el perfume el diseño de... es bellísimo y... eh... y huele también huele a noche huele a fiesta huele a muchacha divertida huele... también digo que para nuestra edad también está perfecto pero... wow es... es bellísimo es Marc Jacobs de Caterhams pero es un perfume fuerte así que si estás buscando un perfume suavecito bueno te recomiendo más el... el Coco Mademoiselle el... el primero que les mostré de Chloe pero este perfume es fuerte y es como que aquí estoy yo si no me has visto vamos con el siguiente el siguiente es uno de mis perfumes favoritos wow antes les voy a mostrar esto es una reliquia porque ya no lo están vendiendo y luego que dejaron de venderlo pues empecé a buscar como que esa fragancia que se adaptaba más a mi gusto y es el Miss Dior Cherie fíjense que no lo volví a usar más porque este perfume me encantaba pero por alguna razón dejaron de venderlo y lo sustituyeron por otra fragancia que no me gustaba tanto como esta entonces conseguí este también de Chloe y este huele wow huele ay huele a mujer adinerada huele a huele a elegancia clásico es un perfume que las veces que yo lo he usado siempre me preguntan que perfume es ese porque es un perfume que igual pasas y y la gente voltea no sé es muy clásico es muy elegante es muy pero no huele a persona mayor no puedes usarlo igual de todas las edades de hecho tenemos una anécdota con este perfume un grupo de parejas y vamos a ir a un concierto y una de las amigas nuestras de las parejas yo recién me había colocado el perfume y me dice ella wow que perfume tienes puesto y le digo es Chloe lo quieres usar me dice ella no yo le quiero tomar fotografía para enviársela a mi esposo para que él me lo regale de verdad estos igual si tienen la oportunidad de olerlo estos dos de Chloe son wow vuelvo y repito no son de Chloe Kardashian pero estos dos son súper clásicos súper buenos vamos con el siguiente esta fraganza también es un clásico es de Tony Burst es muy muy buena esta es de Alejandra así que pueden tener más o menos idea de de que huele mucha chaja joven divertida le gusta la fiesta le gusta salir alegre ay es divino es es un clásico Tony Burst me encanta vamos con el siguiente esta fragancia huele a verano es súper veraniega es de Tommy Bahamas y es ay es suave es yo me imagino este tipo de fragancia ya en un bote en una playa espectacular en una isla paradisíaca es es una fragancia que nunca te vas a aburrir y aunque te pongas te pongas te pongas no vas a hacer esas fragancias que son penetrantes que son muy fuertes no es espectacular de hecho viene para hombres y para mujeres tenemos también el de hombres Greg se la regalé a Greg y es muy es el tipo de fragancia que usamos en verano nos encanta Tommy Bahamas también trata de probarlo creo que este nada más si no estoy mal informada lo venden solamente en las tiendas de Tommy Bahamas así que vamos con el siguiente otro perfume también de Tommy Bahamas y que obviamente es súper veraniego es el Very Cool ay es divino es súper súper chévere si yo tengo que elegir los dos son muy buenos pero si yo tengo que elegir entre uno o el otro me quedo con este vamos con el siguiente este perfume es fuerte es para la noche solamente es para fiestas es elegante y es fuerte como dije este es de George Armani sí es es para fiestas es para celebrar es para 24 31 aniversario qué sé yo es es el perfume vamos con el siguiente el siguiente perfume es muy fresco es de Marc Jacob Daisy es muy popular y es suavecito es divertido es es una fragancia que incluso puedes usar durante el día porque es suave es floral y es muy rica así que vamos con la siguiente por último pero no menos importante el perfume de Michael Kors este tiene digamos su anécdota también un diciembre Ali y yo estábamos en un centro comercial buscando los regalos de navidad y tal y pasamos por la tienda de Michael Kors y ellos habían colocado este perfume y me gustó tanto y dije wow eso huele espectacular huele huele a elegancia no sé entramos y preguntamos cuál es el perfume que huele la tienda entonces nos dijeron es este de Michael Kors así que dije ¿sabes qué? bienvenido a casa es es un perfume también huele a fiesta huele a alegría huele a a qué diría yo es un poquito fuerte no es para usarlo durante el día para todas las edades es súper chévere ok amigos espero que les haya gustado mucho este video que te haya ayudado a hacer tu listica de cuáles son esos perfumes según lo que estás buscando si quieres un perfume para fiesta un perfume elegante clásico o quieres uno para divertirte porque te gusta bailar porque te gusta qué sé yo este abajo te voy a dejar el enlace de los de los perfumes según como los fui nombrando para que se te hagan más fácil los nombres y los enlaces yo particularmente yo diría que el 90% de mis compras las hago por internet porque es más fácil ya yo sé lo que quiero me llega a la puerta de mi casa y pues me evito uff ahorro muchísimo tiempo así que este bueno nada no olvides suscribirte y darle el opción a la campanita para que te llegue notificación cada vez que yo comparta video nuevo con todos los temas que tengan que ver con lucir más joven sin cirugía porque amigas amigos si se puede el hashtag lucir más joven en todas las redes sociales nos vemos para los próximos bye no Gracias por ver el video.